bueno gente comenzamos sacando estos cinco pernos que trae el rifle lee son cuatro chiquitos y uno grande que trae un seguro una vez que lo retiramos bueno procedemos a sacar el sistema que sale fácilmente para abajo acá podemos ver cómo es bien el sistema y notamos que esta pieza de alambre tiende digamos a doblarse y acá como vemos no calza perfecto como tendría que calzar como caín de fase entre las dos piezas ahora en una imagen siguiente les mostraré cómo es que debe ir para no tener problemas acá en esta imagen vemos ya solucionado el problema y la pieza de alambre está que se puede fabricar se suele conseguir también el repuesto tiene que tener esta forma o sea es decir pasar por acá luego tomar esa curva hasta llegar al agujero digamos donde calzan las dos puntitas ya que este es un alambre que es idéntico de los dos lados y calza digamos en este agujero de acá así el sistema digamos se mantiene sin digamos si el sistema no tiene esta forma el rifle no va a cargar digamos vamos a con la palanca a retroceder el sistema y no va a terminar cargando así que lo ideal es que tenga este formato y así ya queda solucionado el problema